Música Suena bonito guitarra que yo soy de monte adentro Quiero ir a Guadalé Para oír la mejorana La que es mi patria engalana Y cantarle verso otra vez Versos y canciones de Parma Porque hombres como usted Que han sido buen trovador Ese respeto señor Cuando estamos en la tarima Hay que tener rutina Pa' que no muera el folclore Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito es Guararé! La segunda tierra mía Lástima que todavía la gobierne el PRD Tito García, yo sé Veinte años, solo el mismo Y que tiene el egoísmo De la gente que es malsana Y a mi tierra interiorana La sumergia el comunismo No ¡Guitarra! ¡Oiga la guitarra linda! Para morirme por allá Oí lo que dijo usted Tiene razón al momento Es por un asentamiento que tienen iguales La razón se la daré De la noche a la mañana Porque esa tierra es muy sana De hombres nobles realistas Y no para comunistas Tierra de los mejorados ¡Guitarra! 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 ¡Nalala y Lili! ¡Gatos que son fiel! ¡Gatos que son fiel! El presidente es Adriano Que aprendieron del cubano El más malvado fidel Más yo no sé si para él Justicia si pediré Él era, como yo sé Batallón de indignidad Que le dio a la sociedad Mal ejemplo en Guadalajara Besos y canciones de Panamá Vamos músicos ya consultando Cuál es la pieza reventona Para ahora Guitarra 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 Sé que yo soy de monte adentro Ah, no, 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 no Guadalajara Guadalajara Guadaré en la tierra el león, un viejo mejor anero, hombre que brilló el sendero, con la fe y con la ilusión. Cárate en su condición, Sienda Castillo se fue, otros más que ya no sé, como buenos trovadores, quienes le dieron valor al pueblo. Cárate en su condición, Sienda Castillo se fue, otros más que ya no sé, como buenos trovadores. Cárate en su condición, Sienda Castillo. Cárate en su condición, Sienda Castillo. Cárate en su condición, Sienda Castillo. Y yo le juré de que al frente iba yo mismo, yo no quiero comunismo en tierras de Guadaré. Digo ahora, mientras tanto, vengo bien entusiasmado. ¿Qué tal si cambiamos el torrente de llanto para escuchar Gallino? Picao, 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 Picao. Picao, 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 Picao. Picao, 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 P Y ese gallino picado, ese gallino picado, donde hay que tener reflejo, pero hay dos hombres parejos, plenamente preparados. Ya se va, yo entusiasmado, el hombre quiere tocar su guitarra, tan normal, porque decirlo entre fieles, suerte y todo lo que tiene, porque yo voy a soltarla. Porque usted viene a soltar, dice Lili, se maniego más, no le tengo ni miedo en eso de improvisar, porque yo sí sé cantar, porque tengo la memoria, porque tengo trayectoria, porque tengo melodía, y en la tierra de Juan Díaz, te acabo mi linda gloria. Riesos y tensiones de Panamá. Ya estamos en mi linda gloria, ya estamos en mi linda gloria, dice Prudensito Rambo yo con el micrófono en manos, refrescando la memoria. Como tengo trayectoria, yo más header, como tal, yo manejo la vocal, como loco, no tengo miedo, yo soy Lili, se maniego, canto y que vamos a cantar. Cante que vamos a cantar, a la gente no le encanta, pero es que lo mismo canta el hombre de Camutar. No es un artista especial, no es un artista especial, no es hombre de frenesí, la gente sabe que sí, él no tiene trayectoria, y aquí en mi linda gloria, estás debajo de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, yo me voy, me mando gana! Yo cuando subo a cantar, yo cuando subo a cantar Cuando estoy en la tarima, se me ha sobrado la rima en el arte de cantar Soy un hombre popular, que los besos o los pechos A mujeres y muchachos, que los temas que improvisan No te doy una paliza, porque veo que estoy borracho Usted no sufre de orgullo, usted no sufre de orgullo No lo crean, no sean muchachos, y si acaso estoy borracho Ese no es problema suyo En el bar yo contribuyo, porque yo no debo hacer Yo cumplo de mis deberes, en que el bar soy aprendida Es que Lili a mí me cuida, cual si fuera mi mujer Mañana me voy con ella, yo pongo todo el empeño Yo pongo todo el empeño Cuando subimos a cantar, yo me dedico a cuidar Porque este hombre es santeño Es un valor panameño, que mide capacidad Cuando subimos a improvisar, no controla la bebida Vas a acabar con tu vida, pues con esas canallas Pues yo no sufro de miedo, ni aunque me hagan otras cosas Y entre tantas cosas, tengo a Lili Samanero Porque ve que te me juego, el verso que digo aquí El hombre de Tonoci, ese hombre favorito Como me halla bonito, está enamorado de mí ¡Ay, qué bonito canta usted! Es un buen mejoradero, y es un pueta certero Por allá de Guadalajara Hay rato lo acompañé, en el arte de cantar Me gusta oírlo improvisar Toda tiene toda rima Siempre que está en la parima Se viene a emborrachar Vieron que no dice nada Vieron que no dice nada Cantando la mejora Yo no sé Yo sin tu gana De arrebatarlo a patadas Porque tiene payasa Y el verso con frenece La gente sabe que sí Yo a él no tengo el miedo Pero Lili Samaniego Es poco para mí ¿Ves cómo está improvisando? ¿Ves cómo está improvisando? ¿Qué es lo que digo, muchachos? Si no estuvieras borracho Bien tuvieras analizando Yo no es que te estoy cuidando No te quiero regañar Un ejemplo natural De los temas Poderío Como eres amigo mío No te voy a atropellar No te voy a atropellar Eso me dice Lili Pero lo sabe por mil Él no sabe improvisar Él no sabe ni cantar Él no sabe estar aquí El verso con frenece El verso considero Como eres un corridero No eres talla para mí Mañana me voy con ella Y oiga la moja bonita Mira cómo está el ambiente Mira cómo está el ambiente Hay rato que está notando Que la gente está tomando Sentado decentemente Vamos a ponerle al ambiente Cuando vamos a cantar Estos temas populares Que le incluyen la memoria Para que tengas trayectoria Vengo a enseñarte a cantar Versos y canciones de Pan Man No sé si le importa o caso No sé si le importa o caso Porque la gente lo piensa Y a mí esta me da vergüenza Que nadie te da un aplauso Pero en eso yo me pauso Pero en eso yo me paso Para que miren la pega A donde Prudencio llega Cantando la mejorana Haga lo que le dé gana Yo soy Bush y usted no niega Todo el tiempo en esa rima Todo el tiempo en esa rima Es cuando ya está borracho Lo que te pasa muchacho Con esa mente es geluina O baja de la perima O se baja en la perima O improvisa de verdad Si tiene capacidad Si tiene lujo en la mente Para que usted debe sentir Viene Lili pa' enseñar Llega la mujer bonitana Dime que no me quiera Si aprende yo me pongo Si aprende yo me pongo Y de Lili se manejo A cualquiera me coge el juego No pensar que yo soy congo Pero claro me supongo En el verso que aprendí Muchas millas recorrí Pa' llegar a Panamá Déjese de pendeja No eres talla para mí No sabes la concurrencia Estaba en todo el cerrado Los hombres que se cantamos Con un tuyo y concurrencia Porque tenemos decencia Decencia de Panamá Desde aquí y por allá Hablando con todo el real En el verso de Cambustal Dejemos ya de cantar Eh, que vengan a tocar pa' él Que ya nosotros estamos cansados De esta banda